Bueno, pues yo les quise hablar de los malditos estereotipos, porque vivimos con una lista de cosas que debiéramos de hacer los hombres y debiéramos de hacer las mujeres. Por aquí en el Farchat me sentí súper conectada con que las mujeres solamente podemos aspirar a tener hijos y casarnos, pero bueno. Pareciera que hoy en día cuando nos levantamos o cuando decidimos hacer algo, hay un checkbox que dice si eres mujer, tienes que hacer esta lista de cosas. Y si eres hombre, tienes que hacer esta lista de cosas, donde pues nosotras aspiramos sólo a casarnos y tener hijos, ser amas de casa, tener un cuerpo bonito. Todos los videos que vemos o comerciales que vemos en la televisión, pues aspiramos solamente a eso. ¿Se han preguntado por qué los juguetes de niños son azules y los de niñas son rosas? ¿Por qué los juguetes de niña invitan a que seamos amas de casa, cuidadoras de personas? ¿O por qué los niños son juguetes azules e invitan a ser poderosos o a que funcione su inteligencia? ¿Se han preguntado por qué los anuncios de televisión cosifican a las mujeres? ¿Dónde las mujeres somos bonitas, tenemos bonito cuerpo o si no lo tenemos, pues hay doctores que nos ayudan? Pues este es el resultado. Según un estudio de la ONU Mujeres para el 19 de octubre, el Día Internacional de la Niña, esta es la consecuencia. Las niñas de seis años piensan que los niños son más inteligentes. Al 2018, hoy, países de Latinoamérica piensan que nosotras como mujeres no podemos hacer estos trabajos, que no somos capaces de hacerlos o que debieran estar hechos por hombres. Y también los hombres piensan que ellos no pueden hacer trabajos femeninos, como bailarines, enfermeros, psicólogos, educadores, planeadores de bodas, porque son con estos estereotipos de son cosas femeninas. ¿Por qué le ponemos etiquetas a las cosas? ¿Por qué nosotras mismas nos etiquetamos en que somos rosas y en que los niños son azules y en que nosotras somos amas de casa y no podemos hacer nada en la tecnología? Pues me gustaría que se respondieran a esta pregunta. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer por tener una afirmación a todo lo que acabo de decir? Pues dejamos de hacer muchas cosas y una de ellas es esta. Tan solo el 26% de las personas que trabajan en áreas de ciencia, matemáticas o tecnología, somos mujeres. ¿Qué otra cosa hemos dejado de hacer? Tan solo el 19% de los cargos directivos en las tecnologías de información y comunicación, somos mujeres. Le estamos dejando a los hombres que tomen decisiones por nosotras. ¿Qué otra cosa hemos dejado de hacer? Pues que nosotras mismas nos hemos relegado. Tan solo del 1901 al 2016 y ni siquiera encontré actualizada la lista de los premios Nobel al 2018, tan solo 49 personas, mujeres, hemos ganado el premio Nobel. Esa es la consecuencia de dejar que los estereotipos nos coman. Y bueno, para esta pregunta, ya después de habernos azotado todas estas diapositivas, ¿y qué vamos a hacer? Porque algo tenemos que hacer. Lo peor que podemos hacer es quedarnos en el mismo lugar. Yo las invito a que la próxima vez le digan a una niña que sí puede, que no tiene por qué ser perfecta y que equivocarse también es bueno. No le digan a una niña que tiene que vestirse con tus rosas si quiere ser ingeniera. ¿Qué más podemos hacer? Invítenlas a que sean parte de la tecnología, a que sean parte de la investigación, porque las mujeres somos importantes, nuestro perfil es importante para todas las cosas que hacemos en tecnología. Y nosotros como adultos, dejar de pensar que esto es una verdad, dejar de pensar que las mujeres tenemos solo un rol de cuidadoras, protectoras, demás de casa, y que los hombres son los que traen a la casa, los que son portadores, los que nos dan. Nosotros como adultos también tenemos que dejar de pensar que eso no es posible. Y lo único que les puedo decir es, nosotras también podemos. Y bueno, por último, la pregunta que les dejo, ¿tú qué vas a hacer al respecto? Porque lo único que no podemos hacer es quedarnos en el mismo lugar. Yo soy Sol Estrada y pongo mi granito de arena al estar parada aquí y decirles que sí podemos. Muchas gracias. Gracias Sol.